El que se la sepa que cante con dos cojones El que se la sepa que cante con dos cojones El que se la sepa que cante con dos cojones Y si se sentimientos puros Ganas de protagonizar Ansias de ser dueños del mundo Faltas de perfección mental Mietos todos los tienen pero Nadie lo puede demostrar Porque el lobo es al acepcio de aquel que ve acoquear Y mientras el mundo gira alrededor Repliega sus velas y deja que el mar de nuestra decepción Arrastra a una grande princesa Que ayer se llamó corazón Y que hoy en el fuego se quema Que ayer se llamó compresión Condenados a la vida Vamos pa' arriba hostia Fuerzos que nos tienden las manos Manos manchadas de arbitrar Sucias de ambición y mentira Limpias de reflexión moral Sueños y a casi nadie sueña Reos de nuestra condición Pues la cárcel está en la mente Y la llave está en su interior Y mientras el mundo gira alrededor Repliega sus velas y deja que el mar de nuestra decepción Arrastra a una grande princesa Que ayer se llamó corazón Y que hoy en el fuego se quema Que ayer se llamó compresión Y eres condenados a la vida Y que el mar de nuestra lengua ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!